Esta es mi ciudad donde crecí, esta es mi ciudad la que elegí, el mejor lugar para vivir. Bueno para vos, bueno para mí, todo lo que pasa aquí, el mejor lugar para vivir. En La Rioja yo paso mis días, en La Rioja vive mi alegría, en La Rioja está mi vida. No hay para mí más que La Rioja, no hay para mí más que La Rioja. La Rioja, no hay para mí más que La Rioja, no hay para mí más que La Rioja.